Saludos hermanos, Om Namah Shivaya, Namaste. Quiero hacer este video en principio en adelanto a unas, digamos así, normas que empezamos a implantar hoy en el Yala debido a la situación que todos conocemos, social, colectiva, que viene viviendo el planeta y que está llegando a Uruguay en estos días, en los cuales es una gran enseñanza y claramente nos introduce y nos invita a profundizar en la práctica de yoga. No voy a hacer un análisis, digamos, de las causas de la situación porque no tiene sentido, hay mucha gente especulando, las mentes son muy complicadas y generalmente se van desde el pensamiento personal, desde lo político, desde... y el practicante de yoga debe salir de ese círculo. En principio, como todos sabemos, nuestra búsqueda, el verdadero practicante de yoga, su búsqueda, traduce en unión. Unión, no solo unión a los seres, que digamos que es una parte y debe ser en el establecimiento de una conciencia, porque no es la unión física, no es que todos vivamos en el mismo lugar. Se trata de la comprensión del proceso de la existencia y que la existencia es un flujo manifestado de vida que está impulsado por una conciencia superior. Eso lo vemos en todas las religiones. Yoga no es una religión. Proviene de la enseñanza del Vedanta, que es una enseñanza que significa la verdad, tal vez suena feo a veces, pero la última verdad, pero es la verdad del universo. ¿Cómo funciona la existencia? Y no es la existencia en este planeta, en el universo. Pero la esencia es que detrás de todo lo que existe hay una conciencia superior, ya en la enseñanza del Vedanta se le denomina Brahmán o Iswara, no importa. Ese es el centro al cual todos pertenecemos. Y todo lo que existe en el universo, incluyendo el proceso de vida de cada uno de nosotros, es dependiente de ese flujo de inteligencia central. Todo lo que existe en el universo y todo lo que pasa a todos los niveles de la vida parte desde ese punto. Y en ese punto no hay nada justo o injusto, malo o bueno. Simplemente es la ley del universo. Como muchos saben de ustedes, yo también tengo un centro de profundidad del estudio de la astrología, la astrología seria, y es la misma enseñanza. Lo importante de esto es que cuando nosotros profundizamos en el camino de yoga, debemos de ir hacia ahí, hacia ser uno con esa fuente, con esa conciencia superior, de la cual tú no estás separado. Donde no hay miedo, donde no hay incertidumbre, donde hay dicha, donde hay el estado de Ananda, que es la dicha superior, donde hay prosperidad, donde no hay juicio. No podemos hacer juicio sobre las cosas que suceden cuando entendemos que viene desde el proceso de la ley universal. Llevámoslo, llevémoslo a la vida. ¿Por qué las cosas pasan cuando lo veamos como tragedia? Son respuestas a la ley universal. Un estado de desequilibrio necesita una corrección. Y esa corrección va a venir a través de situaciones a las cuales nosotros generalmente no nos gustan, tenemos terror y miedo, porque atentan con nuestra entre comillas estado de tranquilidad y estabilidad, que es falso y ficticio. El verdadero estado de serenidad, de tranquilidad y de conciencia está en tu interior, y no en lo que tienes ni en lo que haces. Esta situación de que estamos viviendo que no es la única vez que la ha venido la humanidad, que la ha vivido la humanidad, ni será la última, y en la medida que no se establezcan correcciones, serán más duras las pruebas. Ante esto, lo único que debemos hacer es entrar en el equilibrio interno. Si lo llevamos a la vida material y lo que sucede en el planeta, hay grandes fuentes de desequilibrio en todos los planos, materiales, psicológicos, emocionales, mentales, sociales. Y debe haber algo que sacuda a todos para que dejemos de ese estado de división. Y ojo, no es estar en una política o en la otra, porque eso es estar en el estado de división. No es en las cosas más sencillas. Soy de un partido de fútbol, soy de un partido del otro fútbol. Llegamos a las peleas y a las agresividades por esas circunstancias. Soy de un partido político o soy de otro partido político donde se entra a veces insultos y desacreditaciones cuando en el fondo esa es la ceguera de no darnos cuenta que somos la misma cosa. En tu cuerpo hay millones de células. Una célula no puede entrar en conflicto con la otra porque tu cuerpo se enferma. Todos somos un cuerpo universal y vivimos en constante enfrentamiento desde la individualidad. Yoga es romper con la individualidad. Aceptar que estás encarnado en una personalidad que es una herramienta para un desenvolvimiento a través de la responsabilidad personal pero que en el momento que salgas de esta existencia eso se disuelve y eres lo real que eres la unidad pero el secreto es llevar eso a la práctica en vida. Por eso mis maestros de Astanga Yoga Patavi Hoy decía 99% de práctica y uno de teoría ¿qué quiere decir eso? ¿práctica de asana? No tienes que practicar la enseñanza tienes que practicar la enseñanza pero siempre en cada momento ante toda situación vivir la enseñanza no son las posturas es la enseñanza nosotros tenemos un lineamiento y ni siquiera cumplimos las primeras bases de ese lineamiento el practicante de yoga debe cumplir los yama y los niyama son unos diez lineamientos básicos cinco cosas que debo de observar para no violarlas porque generan karma desequilibrio y conflicto no solo en mi vida sino en el entorno donde me desenvuelvo y cinco cosas que son los niyama que debo realizar con gran énfasis impulso y devoción digamos así porque generan dharma equilibrio avance y beneficio para mi entorno en diferentes oportunidades hablo con mis alumnos y les pregunto sobre los yama y los niyama y no saben que son solo los que los hemos enseñado en clase cuando hacemos las clases teóricas pero no es conocerlos es llevarlo a la práctica hoy estoy escuchando muchos videos te voy a dejar una meditación para que la realices busca tu serenidad y tu tranquilidad si estás nervioso el sistema nervioso va a generar que tus defensas bajen y estarás vulnerable sí pero hoy no lo vas a poder hacer si no lo vienes haciendo desde desde la disciplina del pasado porque eso no se construye así esto que estamos viviendo llamémosle COVID-19 el nombre que le puso la ciencia ¿verdad? un virus de un fácil contagio es decir todos estamos expuestos todos 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 ahí está la enseñanza políticos jerarcas sexo raza todos estamos expuestos está dando la enseñanza somos uno debemos dejar la división esa división no quiere decir que pienses diferente quiere decir que lo que tú piensas del otro es parte de lo que opinas de ti mismo que cuando le haces daño a otro te haces daño a ti mismo esto está en todas las enseñanzas tradicionales si vamos a la enseñanza de occidente las siete leyes herméticas dermestrimejisto ese librito que es muy sencillo está en todos lados está en la web lo pueden bajar gratis el equivalión dermestrimejisto te habla de las siete leyes universales la ley del mentalismo la ley de ritmo causa de acción ley de generación esas leyes operan y hablan de lo mismo cada uno va a vivir esta situación en función de lo que ha sembrado hacemos estadísticas son importantes para tratar de ver cómo funciona esto pero más allá de todo eso hay una realidad que está en lo interno en yoga se habla de que estamos viviendo la era del Kali Yuga que es la era de la oscuridad es decir estamos en avidia la ignorancia y debemos conectarnos a avidia la sabiduría la sabiduría tú la tienes pero está velada por tus procesos mentales y tus procesos emocionales porque la mente te muestra una realidad que no es en nuestras prácticas de Ashtanga Yoga enfocamos la mente no las posturas la mente lo que pasa en tu mente pasa en tu vida si tú entiendes el proceso que la humanidad está viviendo y que hoy está comenzando en Uruguay si lo vives desde la conciencia jamás tendrás miedo porque sabes que detrás de ti está la fuerza de la ley universal respaldándote el problema es cuando hemos transgredido constantemente esta norma y no hay forma de no pagar el efecto de esa causa sembrada a veces cuando hablo de estas cosas muchos alumnos se ríen pero si nosotros acabamos con insectos del día a día en la casa están ahí porque son parte de la evolución de la existencia tenemos pensamientos negativos sobre una persona y sobre otra esas son energías que devuelven en nuestro camino todos los tenemos pero tenemos que tratar de tener confianza y cambiarlos pero cuando entra el pensamiento luego se transforma en acción con el tiempo y ahí empezamos a pagar las consecuencias la humanidad necesita parar el ser humano necesita parar y mirar hacia adentro pero no lo puedes hacer cuando tienes el edificio cayéndote encima tienes que hacerlo cuando empezaste a construir el edificio y así es el edificio fue sólido y nunca se cayó es muy importante que esto sea una enseñanza para todos no vamos a suspender nuestras prácticas porque vamos a tomar las medidas que nos ayuden a superar esta situación en el momento que haya la orden de suspender todas las actividades serán suspendidas pero eso será cuando lo hagan todos no sirve si lo hacen unos sí otros no en países como en España y en Italia y en Francia se están viendo obligados ahora por ley y por represión imponer pero eso no va a dar un aprendizaje el aprendizaje es cuando tú lo haces por conciencia si hoy en día cada uno tomamos conciencia del proceso esto empezará a cambiar cada colectivo lo vive a nivel de su conciencia Uruguay el colectivo llamado Uruguay esta sociedad va a estar a prueba con muchas personas yo comentaba hace dos semanas de esa situación y se reían se reían y decían comentarios despectivos sobre lo que estaba diciendo hoy hay miedo no debe de haber miedo debe haber conciencia debe haber serenidad y entrar en el proceso en el cual todos debemos aplicar que es orden disciplina cuidado respeto no trabajamos para nosotros mismos trabajamos para todos trabaja siempre sin esperar nada a cambio y el universo te lo dará todo no hacemos eso ok muy bien hermanos espero que esto voy a a estar publicando ahora las normas que vamos a llevar en el Shala tenga las presentes cuando van a clase no tengan miedo y vamos a seguir adelante todos somos uno y pueden contar conmigo para cualquier consejo dentro de mi humilde experiencia en el camino que he transitado no me queda más de decirle que céntrate en la luz de tu existencia que es conciencia plena que la divinidad ilumine y llene de bendiciones tu camino namasté y llene de bendiciones y llene de bendiciones y llene de bendiciones y llene de bendiciones